Esta receta es una delicia y yo de verdad encuentro que es una receta sorprendente porque vamos a darle un uso distinto a la coliflor que es un vegetal que tiene tantas propiedades, que está cargado de proteína, de fibra y que muchas veces la gente no sabe muy bien cómo prepararlo y vamos a hacer una especie de picoteo con coliflor asada con una salsa picante y vamos a partirla sacándole arbolitos haciendo como piezas, como bocados que se puedan después comer con la mano Esa es la idea Y vamos a sazonarla Lo primero que vamos a hacer es ponerle un buen chorro de aceite de oliva que quede bien bien impregnado Vamos a agregar un poquito de merken Aquí pueden poner los aliños que quieran hierbas, especias Le vamos a agregar sal Y vamos a usar algo que a mí me gusta mucho que yo me imagino que muchas personas aún no lo conocen que es la levadura nutricional La levadura nutricional que viene o en escamas o así como polvo es un tipo de hongo pero que no sirve para leudar las masas sino que más bien da sabor tiene montones de propiedades además alimenticias tiene mucha vitamina B12 así que es un ingrediente que en la cocina vegana y vegetariana se usa mucho pero además la gracia que tiene para cocinar es que tiene un sabor un poquito parecido al queso como al queso rallado entonces le vamos a poner levadura nutricional y le va a dar un toque de sabor exquisito voy a meter las manos como les decía la idea es que esto quede impregnado y ahora que la tengo bien impregnada con el aceite y con las especias y estoy pasada a merkenya, levadura nutricional vamos a tomar una lata de horno yo le puse un papel de hornear para que no se me vayan a quemar y las voy a ir disponiendo vamos a ir poniendo así y hay gente que sin probarla siquiera al tiro dice no, no me gusta la coliflor y la verdad es que de verdad denle una oportunidad porque es una verdura deliciosa y esto va a ir a un horno a unos 180 o 200 grados por unos 30 o 35 minutos la idea es que se doren vamos a preparar esta salsa con que vamos a untar esta coliflor la idea aquí es hacer vegetales y vamos a hacer vegetales salteados entonces yo tengo por aquí, miren, tengo ya cebolla voy a picar así grande un pimentón porque van a ver que después vamos a molerlo ya, así es suficiente ah, tengo un par de dientes de ajo también entonces, sartén caliente un chorro de aceite de oliva y vamos a empezar a saltear cebolla los ajos un par de ají verde esto por supuesto que es a gusto y si no les gusta el ají verde y lo van a hacer para comerlo con niños pueden omitirlo me voy con este pimentón también primero lo voy a dorar bien que suelte todo el saborcito ahí les voy a contar cómo seguimos vamos a esperar unos 5 minutos miren cómo está esto los vegetales ya están blanditos han ido soltando sus jugos voy a poner sal sal de mar siempre y ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar el fuego voy a tapar porque quiero que queden bien blanditos miren cómo está esta delicia se llegó a caramelizar la cebollita abajo lo que voy a hacer es que lo voy a licuar así tal cual voy a tomar una juguera voy a poner esto con cuidado acá adentro vamos con cuidado le vamos a abrir aquí arriba acuérdense que cuando uno licúa o procesa cosas calientes hay que ir de poquitito para que el vapor no los vaya a quemar siempre además dejar un espacio abierto arriba y vamos a ir de a poco así de fácil no necesito ponerle líquido extra ni caldos ni nada por el estilo porque el mismo líquido de los vegetales es demasiado fácil va a hacer que quede con esta textura exquisita un poquitito de maní sin sal un puñadito le voy a poner un poquitito de sal tiene arpeji verde pero le voy a poner igual una gotita de merken y molemos de nuevo miren esta maravilla como quedó así la voy a presentar esta coliflor asada con esta salsa y como se come como les decía esto es perfecto para el picoteo así es que se come así estoy segura que al pato le va a encantar mientras tanto yo me voy a quedar aquí probando una pero así comida con la mano fácil especial para el picoteo